o sean bienvenidos a un vídeo sean bienvenidos a un vídeo aquí en el canal del volvo che ok mírame no le doy la idea como siempre va la idea no es que así es la idea ok mírame hace poco le cambié lo que los cables los cables de las bobinas hacia las candelas a este forranger 99 de 8 candelas y estos son los cables que le puse en nuevos directamente para forr le puse está la motocraft lo que es la candela las candelas verdad para forr ya se las puse porque el problema es que el el motor cuando está encendido en baja se me apaga entonces como yo ya tenía que cambiar o es mantenimiento cambiar las las candelas verdad y los cables que ya estaban malos rotundamente malos que por ejemplo aquí hay uno pero ya están todos feos viejos obviamente iba iba descartando mande al de pie todo lo que es el sistema de inyección una limpieza total cambia candelas cambio cables las bobinas están bien entonces aparte de dar mantenimiento obviamente y descartado ahora cuando yo cambio todo de nuevo seguí el problema entonces lo que a mí me indica es que la válvula ya sé que es ésta está que está acá que la que voy a cambiar esa válvula ya sé entonces es la que voy a cambiar ahorita miren recuerde que ésta está la que regula la entrada la entrada de aire y obviamente la que controla lo que es las revoluciones en baja porque la válvula ya sé yo en mi caso chicos no soy mecánico pero tampoco me voy a quedar atrás en poder cambiar piezas en poder cambiar piezas a mi carro que no tiene mucha mucha ciencia entonces aquí vamos a sacar este tornillo 8 para cambiarlo la válvula ya sé ahora ya ya viene con su epaque ahí está que así viene chicos solo de poner entonces vamos a hacerla y esperemos esperemos que me trabaje bien ese es el objetivo entonces vamos esperemos que me trabaje y vaya para los que tienen este Ford y pasa eso revisen si no hay entrada de aire puede ser por los empaques de inyección de tapadera de válvulas puede ser que para una entrada de aire esté abierta pueden ser válvulas de inyección de aire filtro de todo eso hay que ir descartando obviamente dando mantenimiento también verdad solo recuerde les estoy dando la idea ese es el objetivo no soy mecánico ojo verdad pero ahí vamos